¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede en su conciencia Si habrá enamorado de una chiquilla ¡Vamos! ¿Quién me va a creer que se enamoraría de una chiquilla? Uno no sabe lo que tiene hasta el momento en que lo pierde Uno no sabe lo que tiene hasta el momento en que lo pierde Si ayer te tuve entre mis brazos y sin embargo pise llorar Ahora que no estás más a mi lado mi corazón llora y suspira En el silencio de la noche te contaría mis pesares En el silencio de la noche te contaría mis pesares Entonces quizás comprenderías lo mucho que yo te quiero Todo tu orgullo se acabaría y nuevamente me amarías ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Gracias Puma Calpa! ¡Willer Valverde! ¡Eso! 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 Uplac я Laden ¡Eso! El夢 En el lato Se le reaching får ¡Eso! Al lleno Mi El O di De esta! En el silencio de la noche Pequeño 피án En el En el En el Sobre 무엇 El Praise Para la cuya que ya está, orgulloso para el casino Ay, ma patra cuya llanarga, hija patra cuyo llanarga Para la cuya que ya está, orgulloso para el casino Ay, ma patra cuyo llanarga, hija patra cuyo llanarga Que viva la vida, que vive el amor, abajo las penas, abajo el dolor ¡Eso! ¡Y esa zapateadita! ¡Vamos! ¡A bailar y a gozar como tiene que ser! ¡Con tus jueves de patas, ¿verdad? ¡Eso, vamos! ¡A bailar y a gozar como tiene que ser! ¡A bailar y a gozar como tiene que ser! No nos vamos, nos quedamos Gracias Fuerza Música Elfacalpa, gracias Marisín y Maciel Correa Grande Azucena Cantarina Bien